Como pueden apreciar ya llegamos, venimos aquí caminando en la nueva terminal. Pueden ver la bolsa de Sam's, no les vamos a decir el contenido, pero después se enterará que hay en esta bolsita, ok? Sigamos en el recorrido adelante. Bueno, les voy a pasar esta voz, tal vez porque ya me canso. Venga, venga vamos subiendo y viajamos Madrid. Hemos ya casi tocado tierra, tocado tierra. Hola que tal buenos días, como les estaba comentando, ahorita estamos en el parque de la Ciudadela. Es un parque muy frecuentado por los españoles que viven aquí, especialmente en verano, ya que el parque cuenta con instalaciones para sazonet y ahorita vamos a ir lo que es, ya pasamos al zoológico, ya entramos, pero vamos a ir al Arco del Triunfo y luego, ya déjame de mover la cámara, vamos a ir al Museo de Geología que también está aquí un lado del Museo de Geología. y otra, vamos a tomar unos 5 minutos para llegar al Arco del Triunfo y ya de ahí estando en el Arco del Triunfo vamos a agarrar todo derecho en una gran avenida para llegar a la Sagrada Familia. Eso es todo, ahorita vamos a seguir grabando, listo. Hola, también yo quiero aparecer. Muy buena imagen ahí, dicen verla. Hola que tal, venimos ya, estamos aquí enfrente de la Plaza de Toros Monumental. Como pueden apreciar, ahorita vamos a verla aquí, está enfrente de mí y corre cámara para allá. Lleva 100 años construyéndose, por el arquitecto que diseñó el proyecto Gaudi. Me da pena, que todos son esos de hits y yo también. ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me da pena! ¡Si está al Norte! ¿Y esta información? Bueno, vamos a tener una vista panorámica de toda Barcelona, de aquí del parque Güell, El castillo de Montju a la torre es una parte montañosa de aquí de Barcelona, le vamos a tener una vista. Estamos ahorita en la Plaza del Mar, en la Barceloneta, la estación del tren. Estamos en la esquina de Barceloneta, nos dirigimos hacia allá. ¿De casualidad vamos a pasar por el estadio donde entrena Ronaldinho y todo eso? Ah, probablemente sí, depende de las condiciones meteorológicas, sí. Reposado para ustedes, Rigoberto Peláez.